Música Monarcas Moreliano contará con tres jugadores titulares para el partido del domingo contra Toluca en la jornada 16 de la Liga MX en la que se jugará su clasificación a la liguilla. Miguel Zaba y Carlos Morales causaron baja por lesión, mientras que Aldo Leao por acumulación de tarjetas amarillas está suspendido un partido. Seguro, seguro ya Zaba, una distensión muscular, Carlos Morales es otro que está en duda, Aldo Leao que tiene cinco amarillas, pero bien, bien, de todas maneras el equipo, hay jugadores para suplantarlos y el equipo está muy bien. Romano espera que su equipo reaccione en el cierre del torneo para no perder más puntos y poder clasificar, pese al complicado cierre del torneo que tiene. No creo, después del partido pasado creo que seguramente va a hacerlo reaccionar y va a ser un rival complicado, pero todos los rivales son complicados. El técnico argentino se mostró optimista de poder conseguir el pase a la fiesta grande y aseguró que enfrentar a Toluca a segundo lugar de la tabla general es una buena prueba para llegar en buenas condiciones a la liguilla. Llegar como llegamos y calificar como vamos a calificar, creo que va a ser mucho mejor para llegar a la liguilla. Faltando únicamente dos fechas para que termine el torneo regular, Monarcas Morelia buscará la victoria en su visita al Toluca. El próximo domingo, pues en caso de perder, se complicaría su pase a la liguilla. Con información de Dulce Arriaga y Yosimar Lara, informa Guasar TV.